Che, Cachivache, manga Cachivache De acá, tiene que salir una peña Una vez por vez Una vez por vez, 150 mangos ¿Qué le va a salir? Es que se hinchó la pelota, boludo La casa es la peña Trae una coca por 150 Hijo de puta, vos te quieren pagar la vacación Una vez por vez Sacá la foto de una vez Hoy, hoy, hoy Hoy el 10D El 10N El 10N Sale el 10D Para la próxima El 10D para la próxima El 10D para la próxima Para el mes que viene, para el mes que viene viene la revancha.